hola familia buenas tardes cómo están espero y se encuentren muy bien en este miércoles estamos a miércoles no les había grabado porque en realidad no estaba haciendo nada y pues andaba algo cansadita y así pero espero y estén muy bien que estén teniendo una muy bonita semana bendecida y con mucha mucha salud y que todo les esté saliendo de maravilla pues aquí oigan yo estoy con tiallito aquí ando yo ahorita ya es tarde ya son las 6 de la tarde y yo apenas les ando bloqueando un poquito porque voy a hacer hielitos voy a hacer hielitos de mango le voy a poner este mango que tenía guardado para licuado y le voy a poner estos dos también a ver qué tal me sale ayer ya hice ayer hice este ya el hielito si le dije no que eran hielitos hice hielitos hice hielitos de coco me salieron buenísimos la resta es una filadelfia una carnation una lechera una taza de crema de coco esta de calúa esta fue la que yo le puse y una taza de coco rallado y quedó no inventen están buenísimos pero si están dulces si están un poquito dulces y es y nada más y están buenísimos y pues yo no los hice tan grandes los hice tanto así así delgaditos la verdad no es tan gordo porque me salieron nada más siete de una licuadora entonces volví a hacer ahora y se me eran los hielitos tan parecen nieve así como puro quesito saben como y este si les dije una filadelfia verdad también llevo una filadelfia y este y ahorita volví a hacer pero le puse la mitad de todo lo único que le puse completo completo fue la taza de de crema de coco y fue como la mitad de la de la licuadora y lo demás lo rellené de leche a ver qué tal sale la verdad de sabores tan igual muy buenos pero a ver qué tal está la consistencia porque era pues tiene leche y lo es deslactosada pues más tal vez como a ver qué tal salen o para no queden tan duros que no creo la verdad entonces este mi mamá me trajo mangos y voy a tener llaman dos veces entonces me están quedando entonces voy a agarrar dos para hacer y este que tengo ahí ya desde ese ratito pero pues es mango congelado está bueno y ya no lo voy a hacer hielito y lo voy a hacer igual en lugar de coco pues va a ser va a ser el mango y le voy a poner la media de filadelfia la media de carne hecha en la lechera lo en la taza no es cierto de este nuevo ponerle voy a poner nada más leche a ver qué tal nos sale a ver que no queden tan duros a ver a ver a ver a ver a ver qué tal salen ahora yo les voy a decir ya mañana porque pues hoy nuevamente no van a estar ya les digo a ver qué tal salieron pero yo que van a salir buenos a ver qué tal salieron Gracias por ver el video. 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 Este es uno que le regalé a mi primo y estos son los que salieron. Aquí sí salieron 6, 7, 8. Aquí salieron 9 porque pues rebajé un poquito más. A ver qué tal. Oigan, no tenemos comida, pero qué tal hielitos. Hola familia, ¿cómo están? Este, no quería agarrar el pecho y eso. Este, no quería agarrar el pecho y eso. Le compré etapa 3 porque le digo, los tapados le quedan bien, pero se le sale, ¿cómo se llama? Si se los pongo muy para atrás, si se los pongo muy para atrás, se les sale la pipí, se los pongo muy para enfrente, cuando se del baño se le va hasta arriba. Y no es de que se lo deje mucho tiempo el pañal, no, porque se lo cambio en cada siesta, se levanta y se lo cambio y le doy pecho, si es que quiere. Entonces no, pues no, ni modo que lo levante a la media siesta para cambiarle pañal, entonces no, no, como que no le aguanta. Este, entonces le dije, más vale que le queden grandes a que le queden justos como estos. Entonces ya le dije, compra la etapa 3, a ver cómo nos va. Igual si nos sentimos muy grandes, no, no sé, pero le digo, preferible a que esté pasando eso y él se esté ensuciando cada rato. Porque no le gusta para nada que lo cambie. Pero bueno, y pues ahí no hicimos nada, igual que los demás días. Ayer hice albóndigas para comer y quedaron tres bolitas y pues leí dos a mi esposo y me comí una yo. Y así que no hice otra vez ahora, no he metido unas pechugas que saqué a descongelar, las voy a meter, pero las voy a meter abajo para mañana. ¿Qué estará bueno que haga? Unas flautas yo creo que voy a hacer. Se me antojan unas flautas, también se me antojan unos taquitos de papa. Ay, no sé, ya se me antojó. Ahorita pienso hacer papitas guisadas con cebolla y tomate. Este, a ver, ahorita yo creo que eso voy a hacer. Ahorita que llegue su papá para que le esté echando el ojo en el portadebé. Pero sí, este, y pues no hemos hecho nada, no he hecho nada, les digo, desde el lunes que fui con mis papás. No he hecho nada, he estado aquí en la casa. Este, ayer ni siquiera pude hacer limpieza porque estaba con tiaguita y así, ya saben. Mañana sí vamos a ir a ponerle la vacuna de los dos meses, si Dios quiere. Porque pues ya cumplió dos meses, mi bebé, gracias a Dios, el domingo. El domingo lo podemos hasta festejar al sushi con sus abuelos. Y este, y mañana lo voy a llevar a que le pongan la vacuna de los dos meses. Y pues a preguntar sobre la vacuna de la tuberculosis porque no se la han puesto, oiga, no se la han puesto. Tengo hasta un año para ponérsela, pero lo que pasa es que están muy escasas, no hay vacunas. Y las que llegan son bien poquitas, pero les sigo buscando de todas formas. Vamos a ver, este, Dios quiera y pronto se la pongan ya, para que esté chiquito y no se la pongan tan grande. A ver si me caen los lentes, pero bueno. Y ahorita lavé ropa, la ropita de él, bueno, sus franelitas y una que otra ropita blanca también que había ahí. Y este, voy a atenderla y a recoger la ropa que lavé también ayer de nosotros. Ay, no, todavía hay cosas que hacer y estoy cansada. Tengo mucho suelo, me cansa este bebito, mucho, mucho. Ahorita le corté las uñas, se las corté dormidas, se le llenan como de mugrita, pero es donde se rasca la cara. Porque pues ni salimos ni nada y se le ponen así como cafecitos de las orillas. Y se las corté con la, con su corta uñas. Y ahí está su gimnasia, ¿se acuerdan? Y este, sí le gustó, sí se entretiene bastante. Sí se entretiene bastante, pero todavía, pues obviamente está chiquito, todavía no agarra las cositas que están ahí, nada más se les queda bien. Y con los pesitos sí le pega el pianito. Pero nada más, pero no puede agarrarlas ni nada, pues todavía. Pero bueno. Pues estoy aquí viendo a la señora Berta. Me encanta esa señora. Este, es como un rancho. Es un rancho, ven en un rancho. Me gusta mucho. Y este, y pues así, mi prima ya se fue hace ratito. Hoy tuvo tres citas y, y este, y se fue. Terminó como a las nueve y media. Nueve pasaditas, casi diez. Y ya. Y pues aquí, hoy yo solamente barrí, trapié, pues sacudí y fue todo, pues lave atrás y todo eso. Y fue todo lo que hice, familia. Vino mi mamá y mi papá en la mañana a traerme unos mangos. Y este, pues así que mango para comer sí hay. Para quitarnos el antojo. La ansiedad que me da aquí estar encerrada tanto tiempo, todo el día. Pero bueno. Pues aquí voy a dejar este videíto. Si no es que les grabo la cena. Si Dios quiere. Y este, y si no, pues muchas gracias por estar aquí, ver este video. Los poquito, muchas personas que estén. Pues yo valoro mucho. En realidad este es un hobby que tengo. Este, y que me gusta mucho. Pues compartir. Y al final de cuentas, pues, esto va a caer para el recuerdo. Y es lo más importante. Que son recuerdos que van a quedar. De cuando mi niño está chiquito. De cuando les platiqué que estaba embarazada. De cuando estaba haciendo los preparativos de su baby shower. Porque no documenté todo como me hubiera gustado. Porque son muchas cosas. Y muy ocupada estaba. Pero lo poquito mucho, este, pues me van a revivir los recuerdos, ¿verdad? Y este, y así familia. Así que muchas gracias. Espero y hayan tenido un muy bonito día. Y recuerden que todo es pasajero. Nada es para siempre. Así van mis papitas. Apenas acabo de echarlas. Y le voy a picar tomatita y cebollita. Tomatita y cebollita. Este sabrían súper bien. Con unos frijolitos. Pero nosotros... Bueno, yo ahorita, según, no sé. Pero que no puedo comer. Bueno, según ya. Porque ya pasaron los 40 días de que nació el bebé. Pero, según que si como frijoles, le pueden ocasionar gases. Entonces, quién sabe. Me dicen que ya no. Mi cuñada me dice que ya no. Pero la verdad que por sí sí o por sí no. Gases. Cólicos a los bebés. Entonces, por eso no he comido. Porque sí me da miedo ni lentejas. Y dicen que a los bebés le dejan de dar cólicos hasta los 40... Hasta los 4 meses. Aquí tengo a Tiaguito. A ver, ya no me está aguantando. Me voy a apurar. Me voy a apurar. Aquí nada más me hace falta la cebollita. Con la cebollita y listo. Ah, bueno. Y echarle un poquito de sal. De sal con ajo. Y listo. Y con unas tortillitas. Y con eso tenemos. Y le eché la cebollita. Antes iba la cebolla que el tomate. Pero lo tenía en el resto del tomate. Aquí lo tenía en la mano. Por eso le puse antes el tomate. Pero le voy avanzando. Lo voy a tapar tantito. Le voy a poner sal con ajo. Lo voy a tapar tantito. A fuego lento para que se posa bien la papita. Y en el este otro no tenga ganas. ¿Hor spía? Si, guap Lö tier. Bien, genial. Gracias.